Para alguna persona, la Nochebuena celebra el nacimiento de Jesús y la cena navideña representa la última cena que tuvo Jesús con sus apóstoles antes de morir. Para otras personas, la cena representa el fin de las cosas malas que sucedieron durante el año y el nacimiento de mejores tiempos. Cena de Nochebuena, esta cena familiar es una de las tradiciones de Navidad en República Dominicana, que se repiten cada 24 de diciembre. Se trata de un encuentro que se reúne familiares y amigos para celebrar la Nochebuena. La Navidad es el mismo 25 de diciembre, en cambio, la Nochebuena se celebra en la noche del 24 de diciembre, es decir, es la víspera de la fiesta navideña. Las familias cristianas y católicas a nivel mundial en la noche del 24 lo celebran como el viaje que hicieron los peregrinos hasta llegar al pesebre donde nació Jesús. De acuerdo con las tradiciones, la Nochebuena es la víspera del nacimiento del Hijo de Dios.